¿Ha aprobado el plástico? ¿Signamos cómo recrear esta ley? ¿Qué pasa en la identidad? Con ayuda de la ley, dos berenjenas en una nave o en una nave. Coloca las rodajas en un recipiente amplio. Vierte dos tazas de agua y un octavo de taza de sal de grano. Deja reposar por 20 minutos y durante... ¿Profesor? Perdóname por haberte hecho venir hasta acá en la tienda. Creo que es mejor que lo olvidemos. Por favor. No, nada de olvidarlo. Sé que algo está mal y no me lo ha dicho. Lo que siente importa, profesor. Está bien, si no se siente preparado... No me siento bien. Estoy muy solo. Me siento muy viejo. No sé si pueda hacer que las cosas mejoren para usted. Pero podemos buscar a alguien. No está solo, profesor. Tiene a sus amigos. A mí. A su hijo. No creo. Perdóname, pero no creo que esto último sea una solución. De verdad. ¿Sabes? Recuerda menos del tiempo en que nos conocimos. Me dio cálculo. Usted no me conocía, pero... Me brindó el apoyo incondicional que nunca nadie me dio. Me hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Es querido. No por ser un gran profesor. No por ser un profesor. Sino porque es Antonio. Pero siempre fue un profesor que fue un profesor. No por ser un profesor. Siempre fui un profesor. Muy mal amigo. Y tuve que ponerme viejo para darme cuenta. ¿Y cuándo cree que es el momento correcto para afrontarlo? ¿Qué le parece? Me puedes llevar a un lugar. Feliz cumpleaños, Antonio. Gracias. No lo olvides, tú eres mi familia también. Sí, estuvo buenísimo. De hecho, en la galería solían tres contratos. Sí, lo voy a tomar. Papá, ¿qué haces aquí? Estaba a punto de salir. Quería, quería verte y saber cómo estabas. Es linda. Gracias. ¿Qué pasó? Papá, no puedo saber qué te está pasando si no me dices. Estoy muy cansado de estar solo, de no saber qué hacer. He intentado muchas cosas y no logro encontrar una salida. de levantarme todos los días y seguir sintiéndome así. Nunca me disculpa por haberte así. No, hijo. El que debe disculparse soy yo. No, hijo. Tú tienes tu trabajo. Te formaste una vida solo, sin mí. Desde que murió tu mamá. Pero eso es difícil para ti. Perderle a ella a tu trabajo. De verdad te necesité. Tú perdiste a tu esposa y yo los perdí a los dos. Te encerraste en tu trabajo. Y yo no pude... No pudimos superarlo juntos. Lo siento, hijo. Siempre pensé... Tener tiempo para ti. Pero... Lo fui dejando y dejando. Me encerré en mi trabajo. Y siempre esperando, esperando. Y ahora... Ya estoy muy viejo. Ya estoy muy viejo. ¿Puede que habrás espacio en alguna de las clases que estás tomando? Lo siento, hijo. Lo siento. Feliz cumpleaños, papá. Dime. Tener miedo. Teneré. Dime. Teneré. 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 Amén. 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 Amén.